Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena, antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un mostrador y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra a quién la asaltó Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea Deja el equipaje en la ribera y quémalo Haz que este baile merezca la pena, yo haré lo propio con esta canción Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos Y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto un negocio menor Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar busca el viento a favor Y deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea Sabes que todo está bien, no hay error Deja el equipaje en la ribera para verme como quiero que me veas Lánzate al agua otra vez, aquí espero yo Deja el equipaje en la ribera, no te sirve cuando cruzas la frontera Todo está bien, no hay error Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea Deja el equipaje en la ribera y quémalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!